Música Bienvenidos al Museo de Arte de Miguel Urrutia. Es un honor para mí presentar a Julia, a quien admiro, conozco hace bastante y realmente admiro mucho su trabajo. Desde el momento en que se programó esta exposición de Cecilia Vicuña, pensamos en generar una actividad para invitarte a poder hablar desde esta perspectiva de ritual, pero también de ritual político, del cual yo creo que Cecilia Vicuña es muy pionera, es increíble. No sé si ustedes han podido ver la conferencia inaugural, pero ella dice que su trabajo, que es supremamente pionero, que se estaba dando en los 70s, en los 80s, fue absolutamente ignorado en ese momento y hoy en día resulta más vigente que nunca. Entonces, creo que darle un contexto académico, poder hablar como de estas maneras de hacer absolutamente abiertas a entender el arte desde una perspectiva transdisciplinar, desde una perspectiva activista, pero además desde una perspectiva activista, tan absolutamente, y tengo que decirlo porque ella es así amorosa, desde una perspectiva de la noción de reconciliación, de solidaridad, una cantidad de cuestiones que creo que son muy relevantes para un país como el nuestro en el momento que estamos, de tantas polarizaciones, pues es sumamente importante, hemos estado muy contentos de poder tener esta exposición en el Museo Arte Miguel Urrutia, esperamos poder tener a Cecilia, estamos todavía en proceso, porque como está tan famosa con lo del León de Venecia, de coordinar su venida para que estén muy atentos a la programación del museo, porque la idea es que ella haga un performance y una serie de actividades, adicionalmente tenemos previstos talleres constantemente de la mano de un artista que trabaja el textil, que es María Alejandra Torres, y de todo nuestro grupo de mediación, están sumamente invitados siempre a venir a esto, tendremos actividades con Patricia Arisa, del Teatro La Candelaria, que fue quien acogió a Cecilia cuando ella llegó huyendo de la dictadura chilena a Colombia, y hay una historia con Colombia además maravillosa, que si ya visitaron la exposición seguramente ya conocen lo cercana que alcanza a ser Cecilia Vicuña a Colombia, y creo que nadie lo sabía, yo creo que de los artistas latinoamericanos, pues de este periodo de como segunda mitad y siglo XX tardío, es una de las artistas internacionales más reconocidas, cercanas a Colombia, que tiene realmente algo que contar sobre Colombia, y sobre todo sobre cómo Colombia la recibió de una manera tan hospitalaria, solo tiene sentimientos bonitos en relación con Colombia, que también lo hace sentir a uno muy bien, pues porque este país hay veces no se destaca por eso, pero sí por una gente maravillosa. Pero bueno, en todo caso, aquí desde el Museo de Arte Miguel Urrutia, bienvenidos. También espero que hayan visitado la exposición de Forensic Architecture, que logramos también extender un tiempo más, para que coincida con la entrega de los informes de la Comisión de la Verdad. También hay una serie de actividades de apoyo para esa exposición, que yo relaciono muy cercanamente con la de Cecilia Vicuña, porque creo que una se vincula con la otra de manera como terapéutica, de una uno sale como muy choqueado y sube a la otra y se genera como una especie de apapacho, también como artístico y emocional. Pero bueno, sin más, hay que presentar aquí a nuestra doctora, porque ella es PhD, Julia Benaventura, PhD en Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Sao Pablo, Brasil, con maestría en Historia, Crítica y Teoría del Arte y la Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia, realicido una investigación de postdoctorado en la Escuela de Comunicaciones y Artes de la SA USP Sao Pablo, Brasil, donde fue profesora en el área de posgrado, profesora de la Universidad de los Andes y la Pontificia Universidad Javeriana, es colaboradora de la revista Art Nexus y del Side Forum Permanente Brasil, autora de los libros Polvo Eres, El Correl del Tiempo en María Elvira Escallón, y en primera persona Seis Paisajes sobre Felisa Urstin, Secretaría de Cultura de Bogotá, y creo que además estuviste vinculada con la exposición internacional de Felisa que está itinerando, y bueno, reconocidísima ahora, yo no sé si decirte youtuber, pero activista de redes sociales, instagramera, es un gusto, es súper refrescante todo lo que comentas y hablas, y qué maravilla tenerte con nosotros aquí en El Mamo, muchas gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias por estar aquí a todos, muchas gracias María, gracias, gracias David Guardizo, y gracias Margarita León por esta invitación a hablar, bueno, de Cecilia Vicuña y del arte en América Latina. Vamos a, después les vamos a pasar una tabla para los que quieran dejar los datos para conferencias específicas y actividades de la escuela concreta, que es un proyecto que estamos haciendo, Carlos y yo. Muy bien, el último dibujo que hace Felisa Urstin, la escultora colombiana, es un dibujo en kilométrico, muy, muy rápido, no he podido ver el original, lo he visto en el periódico, sí, 1982, sí, la última cosa que hace, y bueno, no había visto dibujos de Felisa Urstin, porque acuérdense que Felisa es la maestra de la chatarra, sí, este dibujo hecho rápido es de la paya, sí, la paya, no sé si la conozcan, una chilena, sí, Felisa estaba en la casa de ella, en Francia, en París, después del exilio forzoso, al que se ve obligada, cuando el ejército, bajo el estatuto de seguridad de Turbay, entra a su casa en un allanamiento a las dos de la mañana, la saca de su residencia y la llevan a las caballerizas de la 100 con séptima a interrogarla. Por favor, vayan a la exposición de Forensic Architecture para que vean esas caballerizas, para que sepan los relatos sobre a todos los que torturaron en esas caballerizas. Entonces, Felisa Urstin, bueno, la llevan a la escuela de caballería y Felisa Urstin en un momento le preguntan durante 12 horas si ella tiene algún vínculo con los grupos armados, le preguntan vendada, ella está vendada, sin tomar una gota de agua, 12 horas en interrogatorio, y ella le pregunta al soldado o al tipo que la está interrogando, ¿ustedes de qué me acusan? Y el tipo le responde, por lo que usted nos diga, nosotros vamos a saberlo. Sí, esto me recuerda, esto parece un chiste, sí, me recuerda mucho al chiste de Turbay que publiqué en Instagram, que me conmovió mucho, estoy haciendo una colección de chistes de Turbay, dice este chiste, es que Turbay llega a su cajón, un día se sale de la ducha, llega al cajón y se da cuenta que no tiene ningún corbatín, entonces llama inmediatamente al general Camacho Leiva, el jefe de seguridad, y le dice, general, han entrado a mi casa a hacer un atentado, se han llevado todos mis corbatines, sí, y el general le dice, ya vamos a hacer un dispositivo total en toda Colombia para arreglar el problema. Y bueno, Turbay se queda así súper confundido, y llega Nidia, la esposa, y le dice que esto es el boroto que está pasando, sí, en la calle, todo, que es el ejército afuera, ¿qué pasó? Y Turbay le dice, Nidia, se robaron mis corbatines, no, y Nidia le dice, no, no, ¿cómo se te ocurre? Yo los mandé ayer a la lavandería, sí, lo que pasa es que con el guayabo que tenías, no te diste cuenta, yo te dije, sí, y entonces Turbay llama al general Camacho Leiva, y le dice, general, suspende el operativo, sí, yo no sé imitar a Turbay, como ven, general, suspende el operativo, y el general le dice, Turbay, ya aparecieron los corbatines, y el general le dice, claro, presidente, ¿cómo no lo voy a suspender? Suspendido de una vez, pero ¿qué hacemos con los que ya confesaron? Pero ¿qué hacemos con los que ya confesaron? Y ustedes ahí ven, este chiste es de 79, sí, ustedes ahí ven las condiciones en que se llevaron a Felisa Burstyn. Vuelvo sobre este momento histórico, sí, que saca a Felisa Burstyn del país, no le queda otra opción que irse. El último artículo que se escribe sobre Felisa Burstyn, no, Felisa Burstyn va a morirse en frente de Gabriel García Márquez, lean el artículo de Gabriel García Márquez sobre Felisa, los últimos 133 días de Felisa Burstyn, absolutamente extraordinario, y esto saca a Felisa Burstyn, el mejor escultor del siglo, de la segunda mitad del siglo XX de Colombia, sin duda alguna era Felisa Burstyn, la sacan del país y se muere, después de ese interrogatorio se muere a los seis meses, le da un ataque al corazón. Y bueno, este estatuto de seguridad saca personas como Gabriel García Márquez, yo digo, afortunadamente Gabriel García Márquez se fue a México, porque si no, quién sabe qué le hubiera pasado. Pero, muy bien, ¿quién era la paya? Sí, Miriam Contreras, esta mujer de la que Felisa Burstyn hace este último dibujo, o mejor aún, ¿quién era Salvador Allende? Sí, porque Salvador Allende es el amante de la paya, y la paya va a estar completamente involucrada en el gobierno de Salvador Allende, hasta que lo matan en 1973. La paya maneja la seguridad de Allende y lo primero que hace para manejar la seguridad es regalarle un saco elegante de paño a cada uno de los guardaespaldas. Los guardaespaldas eran los muchachos, no habían visto un saco de paño, o sea, sí, y le regala el primer saco de paño. Y este gesto, sí, lo primero que hace es volverse amiga de ellos. Sí, la paya es fundamental para el gobierno de Salvador Allende y, claro, cuando matan a Allende, cuando se entran a la Casa de la Moneda, la paya logra salir, en el último momento. Es impresionante que esa mujer haya logrado salir, yo no sé cómo hizo, de verdad, o sea, yo no sé cómo hizo para salir. Y en el último momento consigue salir, en esa semana matan a su hijo, ella también consigue volarse de Chile, se va a París, en donde después va a llegar Felisa Burstyn, diez años después, o sea, en el 82. Pero fíjense el hilo que hay entre la subida de Pinochet y el Estatuto de Seguridad de Turbay. Después de esto, en esa semana, Pinochet publica una lista de 14 personas que tienen que ser buscadas para hacerse un juicio militar, 14 personas altamente peligrosas. La única mujer en esa lista es, obviamente, la paya. Y, bueno, desde ahí, ¿qué fue el gobierno de Allende? ¿Cómo se hace este gobierno en 1970 de la unidad popular? El gobierno de Allende surge de una, de la unión de la izquierda. Unir a la izquierda es supremamente difícil, o sea, es mucho más fácil unir a la derecha. La derecha, no, es que a la derecha no hay que unirla, la derecha está unida. Unir a la izquierda es muy difícil porque son muy sectarios, cada uno es más rígido que el otro. Y consiguieron unirla, consiguieron unir a la izquierda marxista con la izquierda cristiana. ¿Ustedes se imaginan la pelotera? Y los dos son iguales de sectarios. Entonces, consiguieron hacer una unidad popular. Y ahí sale este gobierno que es elegido democráticamente. 1970, acuérdense que la Revolución Cubana había sido en el 59 y con la Revolución Cubana y con este gobierno, América Latina queda en el ojo del mundo. O sea, ¿qué está pasando en esa región? Hay un libro de Damián Bayón que se llama La aventura plástica en América Latina, que dice América Latina está de moda. Pero no solamente en el mundo, sino entre nosotros mismos. ¡Qué raro! Es la primera vez que pasa. Y comienza a hablar de esto porque, claro, América Latina, imagínense que es ese gobierno elegido democráticamente que quiere ir al socialismo. Todo, o sea, está mirando de ojo qué está pasando en América Latina con estos dos acontecimientos. y bueno, el gobierno de Allende lo primero que hace es nacionalizar la minería. Sí, esto no es lo más problemático, es raro, el cobre, ustedes saben que Chile produce cobre y Allende, el gobierno, la unidad, lo primero es una nacionalización de la minería de cobre, que las minas sean de Chile, no sean extranjeras. Lo segundo, una reforma agraria, claro, partir el latifundio y repartirlo. Un congelamiento de los precios que fue muy difícil porque luchar contra la inflación, la inflación ¿qué es? Es una forma de bajarle a uno el salario. Sí, eso es la inflación. Entonces, luchar contra la inflación es muy difícil, imagínense ustedes dejar los salarios quietos, el salario de uno cada vez alcanza menos, pero te lo suben, ¿qué? Es un millón, en este momento es un millón. Congelamiento de precios, aumento de los salarios y hace un asunto que es comprar las acciones de las empresas chilenas para acabar con los grandes monopolios. Esta compra de acciones es bastante discutida, compra estas acciones de las empresas para que nadie tenga el monopolio sobre un solo producto. y hace una serie de medidas, hay una medida que se llama la medida número 15 y la medida número 40. La medida número 15 era darle medio litro de leche a los niños diarios y la medida y la medida número 40 que es bien interesante es formación artística en las escuelas. Hacer obligatoria la formación artística en las escuelas y claro ahí va a levantarse Estados Unidos. El primero Nixon hace dos planes para derrocar Allende inmediatamente imagínense el negocio de la minería se va de las manos y comienza a desestabilizar la economía y es increíble la inversión que hacen para desestabilizar la economía de Chile. Lo primero que quitan es el azúcar ¿no? Se acaba el azúcar en Chile ¿sí? Cosa que es gravísima ¿no? El azúcar es nuestra droga ¿sí? Y se acaba el azúcar y y ahí se esperaría que la Unión Soviética les diera la mano ¿sí? Porque es que la Unión Soviética se había comido la Revolución Cubana o sea la había centralizado de una forma había acabado con el espíritu de la Revolución Cubana ¿sí? Mi mamá me contaba que al principio de la Revolución Cubana una de las primeras medidas que se tomó o sea se reunieron los camaradas un comité ¿sí? Y una de las primeras medidas que se tomó fue ponerle asientos a las prostitutas porque ¿cómo iban a esperar a los clientes de pie? O sea porque también eran trabajadoras ¿sí? Eso es tener una mente muy abierta después claro eso es lo primero que hace una revolución después la revolución se vuelve machista se vuelve hegemónica se vuelve patriarcal ¿sí? Pero con este dato se les da ese espíritu ¿sí? Pero después la revolución se burocratiza ¿sí? Y cuando la revolución se burocratiza además se la comió Moscú ¿sí? Se esperaba que Moscú fuera a ayudar a Salvador Allende a Chile ¿sí? Y bueno ¿quién tiene azúcar? Cuba ¿dónde estaba todo el azúcar de Cuba? En la Unión Soviética ¿sí? Y la Unión Soviética les dijo que no que no que no los ayudaban estaban en la crisis de los misiles ¿sí? Y Chile no quería el marxismo entonces la Unión Soviética les dijo no nos ayudamos sí muy socialistas pero sin marxismo no sí porque Chile quería ser autónomo tener un socialismo autónomo tener autonomía sí esto es independencia sí pero no solamente independencia del capitalismo sí acuérdense de lo que dice Porfirio Díaz en México en el final del siglo XIX después de que les han robado la mitad de México a los Estados Unidos ¿no? pobre México tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos sí ellos querían independizarse de Estados Unidos los chilenos pero también del sectarismo de la Unión Soviética entonces la Unión Soviética no les da la mano y los deja tirados e interviene ustedes saben Estados Unidos y se hace el golpe de Estado y se quita se le quita el poder allende sí siempre siempre comienzan a decir que o los judíos o los comunistas o los indígenas comen niños comienzan con eso y después y después va creciendo la cosa sí de las mentiras más atroces y hacen el golpe ahora quién era el otro que estaba allí cuando se hace el golpe sí porque había muchos imagínense o sea cuánta de la intelectualidad de América Latina estaba en Chile es común la otra vez hablábamos del favor que nos hizo Franco sí cuántos españoles maravillosos llegaron a América Latina oyendo de Franco cuánto cuánta intelectualidad sí solamente Pablo Neruda se trajo un barco con 1200 sí alquilo un barco y se lo trajo con 1200 el Winnipeg sí Franco los tenía todos encerrados en un campo de concentración y Neruda fue y le dijo al presidente de Chile oiga hermano hay unos intelectuales allá ¿por qué no alquilamos un barco? sí y el presidente le dijo ¿y cuánto vale? le dijo Neruda no mira ese Winnipeg nos lo alquilan por tanto y fue y se los trajo pero entonces cuando los iba a sacar le dijeron no señor necesita pasaporte entonces compra un cuadernito y hace un pasaporte colectivo ¿no? Neruda nombre a nombre ¿no? y se los trae a todos entonces bueno Franco llenó a América Latina de intelectuales españoles ¿y cuántas personas había en Chile en ese momento de esperanza de exploración imagínense que hagan obligatoria la formación en artes ¿cuántos profesores de arte se necesita? todos conseguimos trabajo sí todos pero de verdad ¿dónde? ¿cómo así? imagínense dicen no sé el Paraguay ponen obligatoria la educación en artes de todo Paraguay todos nos vamos a hacer la unidad popular y entonces el otro que estaba ahí era Mario Pedrosa ¿sí? Mario Pedrosa es el intelectual más interesante de Brasil del siglo XX sí de repente le hace competencia a Ferreira Goulart pero nunca con el nivel de lucha de Mario Pedrosa ¿sí? Mario Pedrosa es impresionante ¿sí? es uno de los mejores críticos de arte del siglo XX es muy un poco triste que esté solamente en portugués y en inglés creo que no hay ni o sea hay muy pocos textos traducidos al español sí hace poco el mamá de Nueva York le hizo una era como una especie de retrospectiva pero él es crítico ¿sí? pero hizo una antología de los textos de Mario Pedrosa el otro que estaba allí era Mario Pedrosa ¿cómo llega Mario Pedrosa a Chile? pues porque por la dictadura en Brasil no Mario Pedrosa en 1970 le dicen rápidamente un día los militares van a entrar a su casa Mario Pedroza se logra volar sí los militares llegan hacen un allanamiento acaban con todo me imagino que sacaban con todas las obras de Elio Tichica y Lilla Clark que habían allí de los neoconcreto sí y Mario Pedrosa se vuela y pide asilo en la embajada de Chile sí tres meses metido en la embajada de Chile para ver cómo se volaba y lo consiguió sí yo no sé a Mario Pedrosa es otro que yo no sé cómo no lo mataron sí Mario Pedrosa es un tipo que tiene tres expulsiones maravillosas ¿qué es? primero lo echan del comunismo no el partido comunista lo echan después lo echan del trotskismo y después lo echan del socialismo y después lo echan de Brasil los de derecha eso habla muy bien de él ¿o no? hay que ver qué era lo que hacía este tipo para que lo echaran de todas partes pero es que a Mario Pedrosa lo mandan a estudiar crítica de arte a Moscú el partido comunista y al tipo esto es de 1930 Mario Pedrosa nace en 1900 y va hasta 1980 entonces es el siglo XX Mario Pedrosa es el siglo XX y a él los comunistas le pagan una beca para que vaya a formarse a Moscú y le da pulmonía y se queda en Berlín y en Berlín comienzan a contarle lo que está haciendo Stalin y el tipo se queda en Berlín y nunca se va y vuelve a contarles a los comunistas y los comunistas lo echan ¿qué más van a hacer? o sea ¿qué más van a hacer? este traidor y entonces se vuelve trotskista y después le envía una carta a Trotsky y dice hay que respetar la unión del partido comunista a como dé lugar los que hicieron la revolución rusa fueron Lenin Trotsky y Stalin Lenin murió y después comenzó el chivo expiatorio que era Trotsky Trotsky era Venezuela ¿sí? ¡ay! ¡ay! basura en la calle es culpa de Trotsky ¡ay! mataron a tal es culpa de Trotsky ¡ay! los salarios están bajos es culpa de Trotsky todo lo que pasaba era culpa de Trotsky ¿sí? así como ahora dicen con Venezuela todo lo que pasa es culpa de Venezuela entonces ¿qué pasó? Trotsky no lo mataron para dejarlo como el chivo expiatorio ¿sí? hasta que lo matan en México ¿no? cuando ya no le sirve más a Stalin en ese momento Mario Pedrosa es trotskista y le escribí a Trotsky le escribí a Trotsky camarada no estoy de acuerdo con apoyar el pacto de Stalin con Hitler y Trotsky lo echa del partido porque era tan sectario Trotsky que Stalin lo iba a matar pero seguía las órdenes de Stalin uno dice pero Dios mío ¿qué es esto? y entonces ¿qué pasó? estaba Mario Pedrosa 1970 sale huyendo para Chile y llega a Chile y monta el Museo de la Solidaridad el Museo de la Solidaridad es un proyecto absolutamente maravilloso las cartas de de Pedrosa al al sobrino diciéndole que Miroles acaba de regalar un gallo gigante ¿sí? y que les va a servir como afiche ¿sí? Mario Pedrosa antes de salir de de Brasil Picasso 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 Miró y Calder que es muy amigo de Calder y otro más escriben una carta para defenderlo o si no lo hubieran matado si hay una hay una fuerza internacional para que no maten a Mario Pedrosa o si no lo hubieran matado sin duda y llega entonces a Chile y monta el el Museo de la Solidaridad ¿sí? esto es es un museo a Mario Pedrosa lo recuerdan siempre como recuerdan a Lilla Clark y a Eloy Tichica ¿sí? como si fueran abstracción geométrica o cinetismo ¿sí? muy lejos están están en un problema de la experiencia del no objeto ¿sí? claro se meten a la abstracción pero la abstracción es un paso para conocer el objeto conocer hacer un arte que exceda por ejemplo el ojo que sea táctil ¿sí? y ahí sin Mario Pedrosa sin las conversaciones de Mario Pedrosa con la artista Lilla Clark Lilla Clark no hubiera hecho esa obra ¿sí? es impresionante los domingos en la casa de Mario Pedrosa en los 60 entonces Mario Pedrosa funda el Museo de la Solidaridad en Chile ¿sí? pero este museo no es solamente un museo o sea no es atraer obras ¿sí? vamos a atraer obras y vamos a colgarlas sino es vamos a hacer una historia del arte que no sea eurocéntrica ¿sí? ¿cómo demonios hacemos una historia del arte que no sea eurocéntrica? porque lo primero que nos tenemos que preguntar entonces ¿qué es arte? entonces ¿es una historia del no arte? ¿sí? ¿una historia de qué? o sea porque es que el arte es una invención moderna occidental ¿sí? el arte con autoría y originalidad el arte como lo como lo comprendemos con copyright ¿sí? no anónimo es es una invención que nace con el capitalismo entonces ¿cómo hacemos un arte una historia del arte que no sea eurocéntrica? y ahí Mario Pedrosa él viene de la Bienal de Arte de 1961 Mario Pedrosa es el que ayuda es como el curador de la Bienal de Sao Pablo el primer curador ¿sí? y en 1961 cura la Sexta Bienal la Sexta Bienal es una Bienal casi no se conoce pero es una Bienal del no arte es una Bienal de arte anónimo entonces Mario Pedrosa va y se consigue todas las pinturas australianas hechas en corteza de árbol ¿sí? después se va a Paraguay y trae todos los jarrones de Paraguay indígenas ¿sí? después se va a Japón y trae caligrafía japonesa ¿sí? imagínense la unión de Australia Paraguay y Japón en un arte anónimo ¿sí? un arte sin autor la Bienal del 61 es increíble y Mario Pedrosa llega Mario Pedrosa a hacer el Museo de Solidaridad con Salvador Allende dice que es un proyecto colectivo en el cual todos los artistas de todas las categorías ¿sí? de los artesanos a los eruditos de los carpinteros a los arquitectos participarán con disciplina y entusiasmo y plena capacidad creativa ¿sí? hay algo que quiere Mario Pedrosa que es romper esta autoría y originalidad romper el genio romántico que nos delegaron ¿sí? como si hubiera artistas y no artistas cuando recordemos todos somos artistas lo que pasa es que nos matan en el colegio a punta de conferencias a punta de conferencias o sea que va a haber a 11 años viendo a una persona hablando imagínense cuánto tiempo ustedes tuvieron que salir para aguantarme a mí y entonces y entonces están montando el museo las cartas de Mario Pedrosa al sobrino son no vente el sobrino le dice ¿será que me voy a Chile? porque aquí la dictadura está muy difícil y Mario sí vente todo está perfecto nos va a ir re bien y uno salga que los van a matar a todos y es al lado del golpe cuando es el golpe dos días antes Mario Pedrosa llega de haber hecho una colecta de obras en Europa y llega dos días antes feliz con todas las cajas y entonces viene el golpe ¿dónde se refugia? ¿en qué embajada? ¿ahora quién lo recibe? ¿qué país de América Latina nos recibe a todos? no México acuérdense que México recibe a Hitrich recibe a Gabriel García Márquez pero en México hay una regla que es que no puedes hablar de política interna por eso lo recibe porque si no le destruyen México tú puedes ser exiliado en México y nos aceptan a todos es un buen país para irse a refugiar cuando tengan algún problema en la embajada pero ojo no pueden meterse en política interna de México pues se va a París y después ya está acabando la dictadura a final de los años 70 y vuelve a Brasil vuelve a Brasil y Mario Pedrosa es increíble o sea tiene 79 años y en qué se mete nuevamente o sea en qué se mete si uno es bueno ¿cómo le haces? sí a fundar el PT del Partido de los Trabajadores y es el primero que aparece en la lista del PT es el primer carnet el de Mario Pedrosa y está la foto de Lula da Silva con Mario Pedrosa fundando el Partido de los Trabajadores ahí Mario Pedrosa un año después se muere y bueno muere en Brasil cosa que es fantástica muere estando en Río de Janeiro Mario Pedrosa bueno en esto Mario Pedrosa entonces bueno tiene que exiliarse y el exilio es una condición permanente de América Latina sea por política sea por economía es una posición es una condición permanente de los latinoamericanos Traba Marta Traba Ángel Rama Mario Pedrosa Gabriel García Márquez Felisa Burstin y Cecilia Vicuña es una exiliada permanente es una chilena que se quedó sin país se quedó sin patria a los 20 años hacen el golpe y no es que ella no puede volver o sea hasta podría volver a Chile pero es que Chile ya no existe si el Chile que ella dejó cuando se va a Londres el golpe ella le da en Londres si porque tiene una beca para estudiar artes y el Chile que ella dejó lo acabaron y Vicuña entonces esta exiliada permanente que después en las manifestaciones de 2019 la entrevista que le hacen es absolutamente maravillosa léansela 2019 entrevista Cecilia Vicuña ¿qué opina de estas manifestaciones en la calle? Cecilia Vicuña dice me devolvieron a Chile si es precioso lo que ha pasado entonces pero Vicuña tiene mucho que ver con Mario Pedrosa si en esto que les digo del museo en donde se va a encontrar el artesano con el arquitecto en donde se va a encontrar el pedreiro el albañil con el pintor y van a estar en la misma categoría es una desjerarquización se desjerarquiza la categoría del arte y lo difícil porque es que el arte es lo más jerárquico que existe ustedes lo saben árbol si el pedestal las ferias las reverencias si y lo más lo más la mercancía que es el arte que es una mercancía que ya es fetiche antes de ser mercancía si ya es el aura de la mercancía es el aura condensada de la mercancía y cómo cómo hacerlo que es el sistema del arte y el arte es lo más jerárquico pero en el arte está la semilla de la revolución por eso también le tienen tanto miedo a los artistas lo primero que hace un dictador es prohibir arte en las escuelas después viene historia no es arte historia y son son esas dos entonces Cecilia Vicuña es o sea está en una tentativa por des desjerarquizar el arte si yo he decidido decidí hacer esto sin imágenes porque la exposición está arriba y porque tienen que verlas o sea no les voy a traer registros pero además porque la exposición son residuos de experiencias si ustedes la van a ver arriba la exposición entiéndanla si es una exposición desjerarquizada y que no son residuos de experiencias si como los parangolés de Elio y Tichica que eran unas telas que se ponían para bailar en la favela entonces uno ve la tela en el MoMA de Nueva York y no entiende nada si porque el problema es la experiencia y haberse venido con toda la favela de La Mangueira al Museo de Arte Moderno Elio y Tichica se viene con toda la favela a entrarse al Museo de Arte Moderno después los paran bueno llaman a la policía todo esto y el punto es que son sobre todo el punto estaría en experiencia en la experiencia y entonces en lo que queda y básicamente lo que quedan son registros si lo que quedan son registros entonces no les voy a traer el registro de registro si lo que quedan son gestos esta la primera obra no la primera la primera obra que hace después del golpe si porque ha hecho muchos poemas muchas palabras es la movilización de 1974 en solidaridad con Salvador Allende si que Cecilia Vicuña hace en Londres y que consigue pues consiguen el grupo si que el movimiento laborista británico unido los apoye si van entonces a hacer esta manifestación arriba está en la en la sala como está la 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 pancarta si y esta movilización es 15 de septiembre de 1974 si entonces está la pancarta pero es toda esta movilización que se hace para denunciar lo que estaba lo que ha pasado en Chile hace hace un año están las palabras el arma como palabra si esta deconstrucción de las palabras que hace Cecilia Vicuña que ustedes ven arriba ver y dar no que sería terminaría siendo el término verdad si y algo que insiste Cecilia Vicuña es que sobre todo la dictadura se fue contra la verdad si contra la verdad o sea ahora hay una lucha infinita contra la verdad si como mis estudiantes insisten en que todo es relativo si ya es una cosa patológica no 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 todo es relativo el Ecuador existe Greenwich no el Ecuador es un problema de la tierra Greenwich es un problema político y hay que hacer una carta unirnos para acabar con Greenwich que el primer meridiano el meridiano cero no pase por por Londres porque es el meridiano Londres pero no voy a entrar en eso el punto es que es por ejemplo Mario Pedro se decía todo crítico tiene que ser parcial apasionado y político parcial no imparcial tiene que asumir su parcialidad si pero no se trata de que todo sea parcial se trata de asumir el punto de vista si y las dictaduras acaban con la verdad la mansilla dicen mentiras absolutamente mentiras si y hay que saber distinguir la verdad de la mentira porque la verdad es fea y coja y la mentira es rápida y flexible se mete por todas partes si se acuerda de la frase de Cecilia Vicuña que los pueblos indígenas son atrasados es una fake news que tiene 500 años si la mentira va muy rápida la verdad va arrastrándose bien coja atrás entonces estas palabras con que trabaja Vicuña es solidaridad sol y dar y dar solidaridad y Cecilia Vicuña viene de un país de poetas ser chileno es ser poeta si Chile es el país de Vicente Huidobro el epitafio de Vicente Huidobro si que lo dejó escrito para cuando se muriera no y entonces uno llega a la tumba y dice abrid esta tumba al fondo encontrarás el mar yo que hago y yo quiero robármelo el epitafio 2 de Huidobro de Neruda de Neruda con semejante poder político que tenía Neruda que podía alquilar un barco para traerse a 1200 personas si de Violeta y Nicanor Parra de Gabriela Mistral si de Roberto Mata Roberto Mata se presentaba como poeta no como pintor si y esta este ambiente poético lo presenta Jodorowsky no cuando dice yo no sabría como explicarte que era Chile en los años 40 pero vivíamos en un estado poético pero Jodorowsky que es un estado poético no mira la cosa es así éramos unos sardines y habíamos decidido comenzar a hacer acciones poéticas si y entonces una acción poética fue que nos fuimos un amigo y yo a caminar en línea recta hasta que ya no pudiéramos más si línea recta si y entonces pues obviamente si había un árbol les tocaba subirlo y pasarlo no o sea cualquier obstáculo les tocaba hacer lo que fuera pero ir siguiendo y entonces en un momento llegan a la casa de alguien y le tocan el timbre porque pues la casa se interpuso en el camino y entonces sale una señora y entonces los dos jóvenes le explican no es que estamos haciendo una acción poética y tal y la señora claro como no pasen pasen interesadísima quitando los muebles para que ellos pudieran seguir su línea recta si les abrió la puerta de atrás y dejó seguir a los muchachos a ver que tejados iban a subir si y entonces así Jodorowsky describe eso después le ponen arte conceptual después le ponen unos nombres que nuevamente nos encasillan y nos llevan a una historia del arte que no es no es porque una acción poética es otra cosa no es un happening si y entonces esto es digamos que Cecilia Vicuña con las palabras está recogiendo esta Chile poética si que es Chile en sí misma si como dejar de ser miserable deja que tu ser hable si y en esta entrevista que les digo de 2019 Cecilia Vicuña habla de un graffiti de Chile de Santiago que dice el estado sordo nos quiere ciegos porque no somos mudos si el estado sordo nos quiere ciegos porque no somos mudos vamos a poner el graffiti entonces luchar con la palabra si y desjerarquizar desjerarquizar en una ocasión Cecilia Vicuña la invitan a una a dar una clase en una escuela sí y la clase en la escuela entonces comienzan ella escucha desde afuera está en la puerta escuchando va a venir la profesora que ha vivido en Londres en México en Colombia y nos va a dar una cátedra y acaban de presentarla y Cecilia Vicuña entra cantando de una forma estruendosa y bailando espantoso espantoso y bailando así espantoso y hasta que los profesores comienzan a reírse de ella como pues pena ajena los niños también los niños comienzan a buchearla y entonces ella ya le dice a los profesores bueno pueden salirse sí y ella dice ahí bajé la jerarquía o sea quedé en ridículo y es una persona que no le tiene miedo a ridículo sí entonces quedé en ridículo me expuse totalmente y los niños ya eran mis amigos los niños no me tenían miedo me tenían más bien lástima y bueno pues primero comenzaron con el bullying después bueno pues qué pena y no tiene miedo a ridículo sí y no tiene miedo al fracaso sí qué es el miedo que todos nosotros tenemos en la sociedad en que estamos sí es casi un pánico al ridículo y al fracaso sí ahí Cecilia Vicuña rompe rompe con esto y es capaz de hacer el ridículo o sea abiertamente sí esto es una posición política hay es decir la Vicuña está la pintura sí una pintura muy naif muy que parece de niño chiquito sí miren bien el azul el azul y el rosadito que tiene no sé si vieron a Lenin sí yo con mi dogmatismo con mi sectarismo casi me pongo brava la primera vez que lo vi como sectarismo de partido pero ustedes se imaginan que Cecilia Vicuña le haga un retrato a Stalin Stalin la decapita o sea hace un comité para hacerle un juicio sí porque estos estos retratos son con un azulito y un rosadito sí que rompen con cualquier solemnidad porque es que no hay nada más solemne que un comunista sí ay qué pena se me va anotando bueno rompe con cualquier solemnidad quiebra la solemnidad y quebrar la solemnidad es quebrar la jerarquía los azulitos y los rosaditos de Cecilia Vicuña a mí me acuerdan unos cuadros azules y rosas de Tarsila de Amaral sí que Tarsila de Amaral pues rompe con la con con toda la pintura brasilera y se inventa Brasil o sea por eso el avapor es el cuadro más caro que existe en Brasil sí de una no que existe en Brasil porque se lo compraron los argentinos y se lo llevaron es que bueno pero esa es otra historia el punto es ese rosado ese azul como rompe con la jerarquía y la otra cosa de jerarquización es lo pequeño lo ínfimo estas obras que son hechas con basura arrojada por el mar y después se mete basura o sea se mete tapitas sí basura es lo pequeño lo ínfimo los residuos sí después se va metiendo plástico y estas obras hay que verlas casi arrodillado son chiquititas son unas obras en donde no hay jerarquía artística ni el pedestal les queda y esto de trabajar con basura que lo han hecho tantos artistas en el siglo XX feliz a Burstein chatarra Antonio Berni que se renueva Antonio Berni es el mejor artista argentino de primera mitad del siglo XX y se renueva completamente y sale a trabajar con basura en los años 60 comienza a hacer collage con basura trabajar con basura que es lo que el capitalismo produce o sea el capital no existe entonces para fingir que existe produce basura tiene que generar un montón de mercancías que tiene que botarlas porque es que el capital sí es conceptual eso sí es arte conceptual el bitcoin sí es arte conceptual pero no se los digo además que no se los digo solo en broma es la última parte que faltaba al arte conceptual la moneda el blockchain sí del bitcoin y el sí porque es una mercancía de la que bueno de la que solo quedó el copyright sí entonces trabajar con esta con la basura que produce el capital sí pero el capitalismo que destruye el mundo lo arrasa porque el capital es infinito sí acuérdense que no puede haber capital en números romanos tiene que existir el cero para que haya capital la otra vez les puse a mis alumnos a escribir la fortuna de Donald Trump en números romanos por favor esfero lápiz ¿cómo? imagínense escribir la fortuna una fortuna en números romanos es peor que el pasaporte de Neruda alguien tiene que comprar una enciclopedia ¿cómo? el cero el cero es lo que permite la acumulación porque lo que estamos acumulando son ceros mientras destruimos el mundo porque tenemos que fingir que sí que sí hicimos algo pero no lo que estamos acumulando son ceros y entonces en ese capitalismo del que habla Vicuña que se va arrastrando a todo que va destruyendo todo que va deforestando todo porque es que no fue que el capitalismo se volvió global es que el capitalismo fue global desde que fue el capitalismo América Latina monetariza Europa y ahí viene el capital ¿de qué vive el capitalismo? de intereses ¿y qué son los intereses? es un futuro guardado entonces vivimos del futuro y ya se nos acabó el futuro pues claro ¿cómo vamos a tener futuro? si vivimos economizando el futuro guardándolo en un computador además como información los ceros entonces pero ese mismo capitalismo voraz tremendo yo creo que es como los alquimistas que dicen que en la enfermedad está la cura ¿sí? y en lo que te mata está lo que te cura que son los homeópatas ¿sí? y ese capitalismo que mandó a las mujeres y a los niños a trabajar en el Londres del siglo XIX lo sacó a trabajar porque todo se tenía que volver capital es tiene que le tienen que pasar la cuenta de cobro de la liberación femenina ¿sí? le tienen que pasar la cuenta de cobro porque si uno está trabajando se acabó la dominación ¿sí? y ahí viene la revolución de los 20 y de los años 60 ¿sí? la revolución de la de la mujer es algo como que se 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 voltea y en la liberación femenina está la llave ¿sí? porque la liberación femenina es la primera liberación es la liberación del primer subyugado ¿sí? es la liberación del primer acorralado ¿sí? de las que las culpan por haberse comido una manzana ¿sí? es la culpa las culpan por sentir placer nos culpan ¿sí? por sentir placer por sentir porque sentir placer es 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 tener una autonomía no el placer es mío o sea y porque lo siento porque me da la gana entonces es absolutamente culpado perseguido ¿sí? el placer femenino y pues ahí también se va el placer de los hombres ¿sí? pero los hombres son capaces de sacrificar su propio placer porque solamente entonces tienen a la Virgen María que es la mamá o a la puta ¿sí? esos son los arquetipos del cristianismo ¿sí? que es Magdalena y la Virgen Magdalena y María y entonces la esposa se tiene que convertir en la Virgen María qué aburrido estar casado con la Virgen María ¿no? entonces la primera rebelión pero el origen de la rebelión ya lo ven está en la mujer porque es el primer subyugado y esto es muy muy disiente de nuestro mundo o sea estamos en un mundo que está arrasando el capital está arrasando todo pero yo les puedo hablar y yo soy mujer y les puedo hablar de otras mujeres les puedo hablar de La Paya de Felisa de Lilla Clark y de Cecilia Vicuña esto no era posible hace 80 años hace 100 años y entonces estamos en un tiempo muy contradictorio muy contradictorio porque estamos llevando al límite al planeta pero también hay una semilla de liberación increíble y ahí a la entrada de la exposición ustedes tienen una obra que es el quipú menstrual que es esta lana roja pendurada colgada digamos cómo 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 se mete a explorar la menstruación y el ciclo si el ciclo continuo de las mujeres que lo vemos como un karma pero que de repente es otra forma de contar la historia si de repente es una historia cíclica no una historia lineal si cómo se podría esa historia que quiere contar Mario Pedrosa de un no arte no podría ser lineal no podría ser lineal porque es que en una línea no se puede encontrar Japón con Australia si porque que fue primero y que fue segundo si es la línea de la historia occidental la que implica una jerarquía si implica una jerarquía que nosotros todo el tiempo nos están poniendo motes entonces que son son conceptuales son minimalistas no si como ahí me acuerdo cuando André Breton le dice a Frida Kahlo Frida tú eres surrealista porque pues André Breton andaba buscando andaba buscando como se llama personas para su equipo seguidores bueno como yo no pero sin Instagram sin Instagram y André Breton le dice a Frida tú eres surrealista y Frida le dice déjame en paz yo soy mexicana sí yo soy mexicana y ahí bueno este esta obra sí seguro a los incas no les hubiera gustado sí la obra quipú menstrual o sea está mezclando el quipú que es para cobrar impuestos por todo el imperio inca con la menstruación o sea los incas es peor que retrata Stalin o sea le dice ojo qué pasa que pero ni siquiera se lo hubieran dejado hacer sí pero se une algo interesante en esta obra que es que tienen que ser la misma insurrección sí el miedo a la legalización del aborto el miedo a la liberación femenina es el miedo de la liberación del subyugado sí porque es la mujer tiene autonomía sobre su propio cuerpo y el campesino va a tener su propia tierra los indígenas van a volver a tener su su tierra sí que la tierra no es propiedad es bien sí la propiedad es igual al cero es una cosa que no existe pero que nos subyuga nosotros nos morimos por acumular ceros sí y nos morimos por acumular papeles de propiedad de escrituras sí cuando lo que importa es la tierra y entonces van profundamente juntas la liberación femenina y la liberación de la tierra la reforma agraria sí no son cosas que estén separadas sí y esto va obviamente con el reconocimiento de otra posibilidad de contar la historia aquí entonces Cecilia hace un arte que es ritual y democrático pero que sería un ritual un ritual no es no se puede estandarizar como algo de los indígenas que están haciendo por allá un ritual es lo que casi ya no tenemos porque el ritual es la experiencia sí es estar en el presente es la experiencia misma es todo lo que quiere hacer él yotichica con sus obras Lilla Clark Lilla Clark deja el arte para irse a trabajar con sordos y ver cómo se les puede ver cómo puede inventarse otro lenguaje para irse a trabajar con experiencias y democrático democrático que es desjerarquizado que nadie sea el dueño de otro y siempre el primer dueño de uno es el papá y después el marido y entonces cómo hacer es que si el hombre deja que la mujer se libere le toca liberarse a sí mismo ese es el problema si el hombre deja que la mujer se libere es que el problema es que le toca liberarse a sí mismo le toca confrontarse consigo mismo pero para hacer experiencia y esta desjerarquización hay que estar juntos hay que estar juntos en lo que pasó en 2019 en Chile decían acuérdense de las manifestaciones cómo empezaron esas manifestaciones que después nosotros tomamos la bandera decían ahora que nos juntamos no nos separemos porque qué difícil juntarnos qué difícil juntarnos ¿por qué? porque el capitalismo está en contra de que se junten uno no puede liberarse solo si uno no puede liberarse solo y entonces qué pasa el capitalismo y nuestro sistema propone el fracaso como un problema individual si fracasas es un problema tuyo entonces todos vamos con peor la culpa o sea es peor que si que si fuéramos católicos y pensáramos que nos fueran a quemar en el infierno porque todos con miedo al fracaso sí y todos aquí somos fracasados o cuántos millonarios hay en esta sala sí y si el éxito se cuenta en ceros quién aquí tiene éxito quién aquí ha triunfado sí entonces los fracasados tenemos que unirnos sí porque el fracaso fracaso iluminado el fracaso no es un problema individual es que lo que fracasó fue la dominación del mundo ahora vamos a acabar con el mundo no vamos a acabar con nosotros la vida sigue las bacterias siguen sí enloquecidas van a seguir van a surgir sí se vuelve a levantar la vida por todas partes sí pero el fracaso no es un problema individual es un problema colectivo sí entonces qué podemos hacer con ese fracaso sí iluminarlo sí y compartirlo compartirlo no que no sea una cruz solitaria si lo compartimos lo iluminamos sí se acabó esta sensación de soy un fracasado que es insoportable y todos gritando por favor escúcheme 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 en Instagram en Facebook en todas partes por favor yo existo sí qué ruido qué ruido los espíritus dicen que hacemos mucho ruido y nos quejamos mucho bueno entonces el fracaso de dominar al mundo sí porque no pudimos dominarlo es está la posibilidad de liberarnos sí que es el punto nosotros vinimos aquí a liberarnos sí ese sí podemos mil encarnaciones pero es el punto es liberarnos sí desjerarquizarnos dejar de ver el triunfo en la opresión del otro sí bueno qué qué pasó con la paya la paya sale del palacio sí va al recinto de Allende están juntos y Allende está en el escritorio y antes de que ella salga le da el acta de independencia de Chile firmada en 1810 por O'Higgins y le dice protéjala sí le da el documento la paya lo lleva oculto y le hacen una requisa un soldado un soldado sí y coge el acta piensa que es una carta o no sé qué piensa y rompe el acta de independencia chilena sí el acta comienza así la fuerza ha sido la razón suprema que por más de 300 años esto es 1810 la fuerza ha sido la razón suprema que por más de 300 años ha mantenido el nuevo mundo en la necesidad de venerar como dogma venerar como dogma la usurpación de sus derechos sí en 1973 se rompe el acta de independencia sí chilena y ya saben qué pasa y qué es romperla sí es romper la independencia y qué es la independencia que nos podamos comer las papas que nosotros sembramos no es más que eso entonces muchas gracias bueno esta es una trampa para que tengan que verse los unos a los otros bueno esto es lo que no lo que no quieren que nos juntemos sí esto es lo que no quieren y no sé cómo vamos a hacer no sé qué no sé cómo vamos a hacer para rescatar la independencia sí muy bien tienen preguntas pueden dejar pueden seguir dejando la red así entre ustedes y el cordón energético más que una pregunta es un un aporte porque en tres ocasiones estuve por llorar con lo que estás contando yo tenía seis años cuando el golpe cuando el plan Cóndor sucedió y conocí gente chilena que llegó aquí a vivir o que cruzó por Colombia de paso para Europa y mamá era estudiante de medicina y activista en la universidad nacional y entonces durante Turbay también fue muy cercano y durante muchos años cuando en uno de los tantos colegios por los que pasé cuando sucedió el Palacio de Justicia yo hablaba con los amigos de esa época que no eran exactamente obtusos pero yo les decía que en Colombia habían torturado en la escuela de caballería y no me creían entonces muchas décadas de soledad de conocer las historias de cerca porque a nuestro pediatra por haber atendido a la hija de alguien del M19 terminó con su esposa en la escuela de caballería a ellos no les fue tan mal como a mucha otra gente pero es una historia que es historias que han sido muy solitarias porque en este país no hemos querido mirar para para ciertos lugares gracias sí pero y además porque hay una lucha contra la historia no en los colegios acaban de volverla a poner la historia sí pero nadie sabe el surgimiento sí qué historia pero bueno pero es que en arquitectura en carreras de arquitectura acaban de quitar historia de la arquitectura y yo digo entonces ¿de qué van a hacer? o sea ¿de qué hacer? ¿van a copiar? porque uno ¿cómo aprende? uno aprende copiando o no ese es lo del otro mito que uno tiene que ser un genio creador no uno coge uno aprende copiando y si no sabe historia ¿de qué se va a copiar? ¿quiénes van a ser sus referentes? ¿sobre quién uno se va a parar? la historia del arte latinoamericano en las facultades de arte y en los colegios a todo el mundo es fundamental pero es eso o sea hay un apagamiento sistemático de la memoria ¿sí? para dejarnos sin identidad y sin base para para defendernos y hablando de lo performático me gustaría que nos ampliaras un poquito para ti desde tu perspectiva como teórica activista youtuber ¿no? que nos hablaras que nos hablaras un poquito sobre esa idea de tiempo esa idea del tiempo en la obra de Cecilia Vicuña porque cuando nos hablas de la experiencia nos hablas de ese arte residual nos hablas de pues yo sí pues uno obviamente identifica la idea de tiempo pero me parecería chéverísimo si nos puedes ampliar desde tu posición también cómo estás leyendo en Latinoamérica o hoy en día ese arte latinoamericano con esa idea o esa noción de tiempo es una cosa que anhela un futuro o que está justamente revisando el pasado o está justamente en este aquí y ahora haciendo activismo o haciendo qué no lo sé Sí es muy difícil hablar de tiempo porque uno está en el tiempo del capital sí que es un tiempo que corre que corre uniforme que es el tiempo newtoniano ¿no? ¿cómo es que llamaba Newton al tiempo matemático absoluto perfecto y matemático y el otro tiempo era el tiempo vulgar sí y el tiempo absoluto verdadero y matemático uno no lo podía confundir con el tiempo vulgar y a mí me provoca irme a la tumba de Newton a preguntarme ¿por qué te moriste? si vivías en el tiempo absoluto verdadero y matemático pero es ese tiempo es ese tiempo que se rompe con la con la obra de arte como experiencia sí con con caer a es que con con un tiempo que se que que se ve como no apoteósico sí y es el tiempo de las cosas pequeñas de las cosas efímeras y pues el tiempo cómo cómo contar una historia del arte de América Latina eso es un problema cómo contar una historia que no tenga ese tiempo sí pero que no sea que no se quede patinando tampoco porque también hay un tiempo narrativo que es muy interesante que es el tiempo del suspenso sí que es el tiempo de volver que es el tiempo del chisme de la anécdota sí pero pero cómo hacer para contar una historia del arte de América Latina que no se catalogue en el tiempo europeo sí en el manifiesto antropófago de de Oswald de Andrade él lo firma 328 año 328 para Tininga para Tininga es el es el nombre de Sao Pablo es el nombre indígena de Sao Pablo sí de la ciudad donde lo escriben y el 328 es el año él pone el año cero cuando él pone por ejemplo si yo digo este es el año no sé cuál sería nuestro año en qué año estamos cómo podremos hace un otro año él pone el año 328 entonces pone el año cero en 1700 tanto sí y pone el año cero en 1700 tanto porque fue el momento en que los indígenas caetes se comieron al obispo Sardiña se lo comieron el acto antropofágico se comieron a Europa la deglutieron todo esto entonces sí está firmado el manifiesto antropófago sí lo primero que habría que cambiar es el tiempo y el año cero eso pues el calendario republicano el calendario republicano hecho por la revolución francesa lo primero que hizo fue cambiar el año cero ustedes no se imaginan la discusión que se metieron de cuándo iba a ser el año cero entonces ay no hagámoslo coincidir con el solsticio de verano pero si la revolución fue el año anterior lo hicieron coincidir con el solsticio de verano ¿cómo poner un año cero? ¿cuál sería nuestro año cero? ¿cómo hacer un otro tiempo? ese es el punto participó de la creación colectiva de Guadalupe años 50 una obra paradigmática en toda América Latina y en la creación colectiva y que es creación colectiva eso es no tiene copyright no se la puede comer el capital y no sé un orgullo tenerte acá bueno gracias por pues yo vine por toda la curiosidad y además por divertirme un rato porque Julia es muy divertida y además ver a Julia me acuerda antes de entrar aquí a la exposición estaba charlando arriba en la sala que me acordaba mucho de Nicolás que era un tipo también muy divertido nosotros invitábamos a Nicolás y le mostrábamos unos bodrios cuatro horas los ensayos para hacer Guadalupe años 50 eran cuatro horas el último fue seis horas Santiago dijo no córtelo y sentábamos a Nicolás allá y el tipo oía y veía y después de un montón de horas apabullado con un montón de imágenes y se quedaba un rato sentado callado y después de media hora empezaba a hablar y le brillaban los ojos y empezaba a hacer chistes y chistes y a decir montones de cosas que nosotros no habíamos visto y que no habíamos hecho y a qué tipo tan qué imaginación tan berraca la dice el tipo intentamos apabullarlo y sigue hablando y hablando y nos hablaba y nos decía cosas maravillosas entonces es una cosa muy linda y un poco la charla de hoy realmente me acuerda mucho de esa época de Hualupeño 50 me acuerda a Turbay y muchos Turbay le siguen haciendo homenajes pero nadie sabe cuánta gente desapareció hay gente que aquí desaparecieron tanta gente como en Pinochet y no se sabe esa historia y esa historia está oculta y nosotros por ejemplo lo que tú dices hemos hecho en la Candela trabajamos con muchos artistas con Felisa Burstein ella hizo la escenografía de la obra brasileña de ay se me olvidó la de Brasil Severino Vida y Muerte Severina Vida y Muerte Severina Cabrao de Meloneto ella hizo ella trabajó con nosotros y era maravillosa que llegaba Felisa con un paquete de perro y una botella de aguardiente y nos ponía a todos a amarrar cablecitos y vainas y puntillitas y vainas y así se hizo la escenografía las escenografías de la Candelaria las hacía Felisa Burstein y una vez le comisionaron como 200 fusiles pero los fusiles hechos por Felisa son unos tubos amarrados son tubos pero de verdad tú lo ves como un fusil con un palo sí con un palo pero a mí me tocó o sea como yo sabía que era un Felisa me tocó verlo bien para ver que no era un fusil y una vez el ejército los paró para decomisarle los fusiles era curiosísimo porque cuando salíamos cuando hicimos Guadalupe en el año 50 recuerdo que fue Nicolás y fue todo el Partido Comunista y nos dijo camaradas ustedes no pueden salir de Bogotá si salen de Bogotá los van a secuestrar y los van a asesinar entonces la primera salida nos fuimos al Llano Oriental a mostrar Guadalupe y eso fue un éxito y no nos pasó nada entonces dijimos no estos camaradas tienen huevos vamos a seguir mostrando Guadalupe por todos los lados y era muy divertido porque además la Candelaria quedaba a una cuadra del DAS y nosotros yo vivía en la 17 y cuando yo salía de mi casa con mi esposa y con mi hijo afuera estaban los del DAS nosotros teníamos unas escoltas las berracas nos íbamos de la casa a la Candelaria y de la Candelaria a la casa seguidos y ellos hacían todo nos demostraban que nos estaban siguiendo y nos dejaban boletas por debajo de la puerta tienes que ir a presentarte allá y nos allanaron y pasó todas esas pero ahora que tú dices que García Márquez Feliza todo el mundo salió nosotros estábamos en una cuadra del DAS y todos seguimos vivos la mayoría se han muerto de muerte natural de los de la Candelaria quedamos como la mitad creo de los que hicimos Guadalupe años 50 entonces toda esta historia que tú cuentas es pues a mí me acuerda mucho de eso y obviamente me acuerdo del golpe de Chile nosotros estábamos en el patio haciendo alguna improvisación cuando nos dijeron que habían asesinado a Allende y todo lo que ha pasado y después obviamente la Candelaria y sobre todo la Corporación de Teatro la Corporación Colombiana de Teatro se empezó a llenar de chilenos chilenos que venían y hacían el logotipo el logotipo por ejemplo de la corporación es de un chileno Fernando Jara creo que se llamaba y obviamente pues éramos amigos de los Intilimán y de Fernando Jara de todos los chilenos entonces eso es como una historia muy cercana a nosotros y ahora que yo estaba viendo las posiciones arriba de Cecilia Vicuña alguien me preguntó que si yo la conocía yo no me acuerdo de Cecilia Vicuña obviamente ella se llegó a la Candelaria pero es que eran montones de chilenos que llegaron en ese momento entonces y además eran desconocidos estaban empezando la vida no eran Pablo Neruda ni nada entonces entonces como que eso es un y un poco lo que tú dices cuando nosotros empezamos en la Candelaria queríamos hacer obras que no estuvieran escritas y no queríamos tener un director ni aprendernos unos textos de memoria recitar oh no la vaina de Shakespeare pero no queríamos eso entonces como hacemos unas obras que cuenten cosas que nosotros queremos contar de nuestra historia pero que no estén escritas entonces nos tocó inventarnos un método y a punta de jugar todos los días porque lo que hacíamos era jugar charlar y divertirnos y mamar gallo y hacer unas cosas en el escenario para divertirnos nos inventamos el método de creación colectiva y un poco una metodología que eso después pasó a la escuela de arte y después bueno después García fue director de la Escuela Nacional de Arte Dramático y entonces fueron pasando de escuela en escuela pero es como poco esa historia como salió la creación colectiva que no tiene propiedad sí y es justamente este momento de arte en América Latina ya no más hola yo quería cantar entonces bueno voy a cantarles algo que escuché esta mañana y es un canto que viene creo que de la India está traducido al español y dice así ábrete corazón ábrete sentimiento ábrete entendimiento y deja a un lado la razón deja brillar al sol que se haya en tu interior quería compartirles eso e invitarles a cantar para elevar esas voces la memoria afectiva que no es la memoria lógico de causa y efecto sí sí y llaman al hemisferio derecho del cerebro el hemisferio menor entonces ábrete corazón sí ábrete al sentimiento estamos locos no es más chiquito bueno entonces muchas muchas gracias y vamos a dejar la cuerda vamos a no sé dejemos la que decidan que la rote que la rote muchas gracias vamos gracias gracias